Hola chicos, hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos en un escape room, se llama 60... bueno, que tengo que escapar en 60 minutos y tengo que avisar que este mapa lo he encontrado gracias al señor Pato, este que es un youtuber que sube minecraft básicamente y pues he querido jugar a un mapa de estos, en plan un escape room o algo así, estaba viendo el diversity pero eso lo dejaré para otro vídeo porque es muy largo y este creo que dura 60 minutos, vale, porque tengo que escapar en 60 minutos o si no pues voy a perder supongo así que caso, en teoría para comenzar esta información, aquí, ahí está, vamos a ver a microsoft, no sé qué, vale, voy a hacer aquí ya y pues nada, vamos a comenzar, mira ahí me pone el tiempo ya, a ver, vamos a ver que tengo que hacer, de numerals aquí hay un 3, eh, un 9, un 6 es como números por aquí, porque hay una llave hay una tolva ahí, eh, hay algo, hay como un agujero arco esto que es eh, craft to get it to create the ancient gem ok, que es esto me estoy mirando un poco, eh pero a ver no hay nada más, no, aquí creo, ok y aquí hay como unos mecanismos de pistones y demás no entiendo muy bien para qué es esto, la verdad no entiendo nada reset slider ni idea a ver a ver ah, creo que es esto, a ver creo que tengo que, eh, poner estos bloques más para aquí creo, o algo así adiéndolos no tengo mucha idea, a ver A ver Que yo sepa, aquí hay como Tres números, vale Aquí hay un 9, aquí hay un 3 y aquí hay un 6 Y creo que no hay nada más, creo No, aquí hay tres números Luego aquí está el número 5 Y luego esto hay que Craftearlo con algo Y esto, el arco este, no sé para qué servirá Pero no tengo ninguna flecha ni nada O sea, creo que la clave es Poner algo aquí Para que, ahí no creo que sea Y si le doy a esto Va, esto es para Reiniciarlo Pero no sé que hay que hacer O sea, aquí hay como dos botones Y el cristal este No sé si Mira aquí hay algo, hay un botón Ahí, pero creo que es para el arco Puede ser, pero creo que no llego O al igual sí A ver A ver Creo que sí llego Joder, tío Ahí está Me ha dado un logro Eh, mira, se ha apagado esto Ah, vale, ahora podemos pasar aquí ¿Y aquí qué hay? Hay una esmeralda Mira, acá hay otro Ah, vale O sea, esto Hay que tener nueve de estos Menos 757 Palanca Ok A ver, vamos a ver qué vemos Mira aquí hay un shulker Una flecha Vale, perfecto Vale, creo que la flecha esta Era para tirarlo ahí, eh O sea, que esto Creo que no era muy correcto Digamos, o sea El arco este servía para la flecha Creo Creo que hay algo rosa Básicamente nos ha dado un papel Que pone menos 757 No entiendo ¿Será algo de las coordenadas? Algo así Puede ser Pero es que no sé por qué no puedo ver las coordenadas Tío Este es el tema de mi Minecraft No entiendo muy bien esto, eh No hay que ponerlo en un lado esto Y una palanca No puedo ponerlo en la puerta No entiendo nada Que tengo que hacer, eh O sea, tengo dos gemas de estas A ver, vamos a mirar bien En el cuarto este Aquí hay como bloques amarillos Se ven más Un poco raros, eh Aquí no creo que haya nada Solamente hay números En el 9 6 y el 3 Cuidado que hay una llave No habrá que romper esto Sí o No Vale, he peleado la flecha Ok No hay nada afuera No Luego hay ahí Un name tag Pero supongo que será para el futuro Eso No entiendo lo que tengo que hacer, eh La verdad Y luego aquí hay una esmeralda Ah, una Ah, la palanca es para esto Vale, ¿y ahora? Ah, abierta la palanca ¿Y esto para qué es? Ni idea Vale A ver, aquí que hay Experiment lab Ok Pero aquí no puedo pasar, sí Creo que no Vale, aquí hay que poner algo, eh Una palanca, seguramente Ah Creo que no me deja darle A la palanca esa No, no me deja Puede ser que haya bloques invisibles O algo así Vale Me voy a fijar bien A ver qué hay en el suelo O algo así Que no haya nada Vale, aquí hay un botón No sé qué hace el botón ese, la verdad Ok No entiendo nada, eh Aquí hay una puerta Que no me deja pasar Eh Acá hay algo Vale, pero no me deja pasar Un poco raro, a ver Por aquí Ni idea No sé si tiene algo Mira, acá hay algo Ah, vale, vale, vale Creo que hay que buscar Estos de colores Tengo partículas Estos de colores Vale Y en teoría aparece un botón O algo Puede ser A ver aquí abajo Aquí no hay nada Aquí no hay nada No entiendo muy bien, eh La verdad Eh, por aquí arriba No hay nada, ¿no? Creo Y aquí A ver qué ruido hace este, ¿no? O sea, me ha aparecido aquí un botón A ver Tengo que hacerlo en plan súper rápido esto Aquí Ah, vale, vale Ah, me está indicando esto What ¿Dónde me señala esto? Vale, tengo que hacer Ah, igual era aquí El rosa este Vale O sea Tengo que apretar los botones Estos Vale Este 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 Y este Este Y este Ahí está Vale, aquí se ha abierto Ah, mira aquí Vale, otra gema Jump Three times Ok Eso no Vale, no tiene nada aquí Vale Tenemos otra gema de estas Y necesitamos Que yo sepa nueve Vale La verdad es que Estos Estos números Creo que son coordenadas Pero es que No sé por qué No me deja ver las coordenadas Tío Lo tengo como desactivado Vale Jump Three times Cinco ¿Y dónde tengo que saltar Tres veces? ¿Aquí o qué? No me dejaban la palanca esta Esta no me deja tampoco Tampoco Otra vez me apareció El botón ese Ok El tema de esto De los pistones Tampoco lo entiendo Vale Seguí un poquito En Procesando ¿Qué tengo que hacer? ¿Sabes? Y no lo entiendo Yo sé que creo que hay que entrar aquí Pero con algo 905 Hay que ir a las coordenadas O algo así Seguro La cosa es que no me deja ver las coordenadas Tío O sea Me deja ver los chunks Pero las coordenadas Ah, están ahí Creo Ah, no Qué raro O sea Que van mejor las coordenadas Y a ver Si no A ver si no encuentro la manera de De seguir Miraré un vídeo o algo Porque si no Al final me he quedado aquí para siempre Sé que soy un poco de trampa Pero bueno Pero en las ventanas No hay nada No Esto es como fondo Ya está Arriba tampoco hay nada Qué raro Vale He mirado un vídeo Vale Y al parecer Es Con el tema de estas Las coordenadas Tienes que irte Si no me equivoco aquí Y tienes que saltar Tres veces Lo que pasa es que Ay Qué susto Me cago un loco Joder Me asusto Me da Me cago un Todo A ver Voy a bajar el volumen Tío Está súper fuerte Esto Tío 40 A ver Vale De habitación Writing to the darkness Ah vale Tengo que ir de poco a poco Puede ser Vale Tengo que irme aquí Ahí está Pongo esto Ahí está Esto que es Evitación O P Hay que hacerlo súper rápido Vale Irnos por aquí Salto aquí Salto aquí Ahora evitamos aquí Bueno Al final me muero Aquí tío A ver aquí Aquí Y aquí Ahí está Vale Y esto ¿Y esto qué es? Ah que tonto Vale Vale Saltamos aquí Ahora vamos aquí Vale Tengo que ir aquí Ahí está Vale Magic dust Fortuna 1 Eh We have De Bueno Tenemos la solución Para ti Y otra gema Más Ok Vale Supongo Tendré que saltar El slime Este Ah mira Vale Me voy a subir Una baboneta Que no veo nada Como hayan susto Me voy a asustar mucho Ah me he llegado aquí Ah Por eso había bloques invisibles Vale Pero suena un montón tío La música tío Está todo fuerte 20% Otra magic dust Y vale Creo que ha abierto la puerta Esta puede ser No Y esto Para que sirve Ni idea He abierto algo Pero no se donde No se que exactamente He puesto como una palanca Y a ver Ni idea Vale He puesto una palanca Pero no se para que sirve La verdad Aquí no creo que haya nada Y básicamente He encendido esto Habrá que dejar algo Aquí Vale Soy tontísimo Porque he dejado Mierda tío Vale Le he cagado No se porque he dejado Esto ahí tío No se porque lo he tirado Ah creo que el cofre No me ha dejado abrirlo Porque tenía que pulsar La palanca Vale Lo malo es que Lo he dejado Es ahí Madre mía Que tonto que soy Tío No diga me mode O algo así Voy a cambiar De modo aventura Mode creativo Vale ahí está Ah Hostia tío Me ha quitado Cinco minutos Por ponerme en modo creativo Tío Pero que se me ha colado La pólvora esta tío ¿Qué hago? Joder Madre mía Que tanto que soy Joder No se para que servirá Esto Era como fortuna Uno No se Vale Ahora que hago Sabes O sea Ni idea ¿Y dónde estaba La Magic Dust Estaba aquí Si no me equivoco Ahí arriba Pero aquí se puede ir Sí Pero es que no veo nada Igual aquí hay algo En el bosque este Aquí Hay un bloque de comandos No sé si debería pasar por aquí Pero bueno No hay igual Vale Pero aquí es donde hemos viajado Pero ¿Y ahora qué hago tío? O sea Vamos a ver La puerta esta Yo que sé O sea No sé qué hacer Voy a ver El vídeo tío Vale Soy muy tonto ¿Vale? Porque básicamente Esta redstone Tenía que ponerla Aquí O sea Tenía que colocar Esta redstone aquí Para que se abra la puta puerta Y tenía que entrar ya aquí Pero claro Pero claro Como he puesto a redstone aquí No puedo llegar Tío Madre mía tío Qué tonto que soy De verdad ¿Y ahora qué hago yo? No puedo ponerme en modo creativo Ahora Ya está Ya está Madre mía Bueno he perdido 5 minutos Pero no pasa nada Ya está Vale Eh Bueno lo bueno es que te deja al menos poner el modo creativo Por si lo acabas O algo así Yo qué sé Y a ver qué hago ahora ¿Qué es esto? Ah ¿Qué? ¿Qué es esto tío? ¿Cómo se ve? ¿Qué? No entiendo nada tío Me estoy mareando Hay un zombie cerdo de esos Vale Lo que pasa es que le estoy dando a la placa esa Y me está cambiando de este Vale Me he quedado en esta dimensión Por lo que veo Y si quiero cambiar de dimensión puedo A ver Ahí está Vale ¿Y esto qué es? Vale Creo que Ah vale Hay que poner Hay que craftear con estas gemas Un diamante de estos Y hay que ponerlo aquí Supongo Aquí no hay nada ¿Verdad? Creo que no Diamante Ah Time machine O sea Vale Aquí no hay nada Creo Creo que la clave es entrar aquí Supongo Y hay que cambiarnos de Bueno Del tiempo ¿No? De dimensión Digo yo Vale Nos quedamos en esta Y supongo que esta Habrá cambiado Vale ¿Esto qué es? Son como puntitos Es sangre Supongo No sé Espero no comer Ningún susto Porque si no Ah Vale Creo que esto ya sé lo que es En el otro mundo En el otro mundo Había como luces Luces encendidas Y otras apagadas Ok Creo que es lo que tendré que hacer Creo que es eso lo que tendré que hacer Ok Hay un bloque de oro Como súper apagado Las escaleras Esto Look closer to the artwork Papel Papel Números que había en el cuadro Y que yo sepa Aquí había unas luces Encendidas Y otras apagadas Así que tendré algo que ver Supongo Vale vamos Vale Vale ¿Veis que antes Que aquí hay Como luces apagadas Y otras encendidas Eh Lo que pasa que Vale Esta es la encendida La segunda Era la primera Vale Y los números Que había aquí Es el 6 El 9 Y el 3 Pero no sé si hay más O sea Que yo sepa no hay más Yo aquí hay una llave Que supongo que será para salir O algo así A ver Me voy a fijar bien A ver si hay más números Ah mira Aquí hay un 4 Ah amigo A ver Me voy a fijar bien Este es el 6 Debería apuntármelo En algún lado A ver Me voy a apuntar En unas notas O algo así A ver Aquí en Discord Por la cara Vale 9 rojo 9 rojo 3 verde 4 azul El 6 amarillo 6 amarillo Vale Supongo que falta Otro número Que debe estar Pues por aquí Digo yo Lo que pasa es que Lo han escondido Súper bien Porque no veo El otro número Que está el 3 El 9 El 4 Y igual está por aquí Ah El 0 Amigo Y 0 Blanco Vale Ahí está Lo he apuntado ya Y las luces Encendidas La segunda Y la primera Vale Vale Me estoy mareando Un poco Vale No sé si tendré Que encender Las que estaban Encendidas Ahí está Un cofre Otra gemita más Perfecto Vale Y supongo que en el yunque Tendré que poner El papel este Que me han dado Vale Lo que pasa es que Acá hay un código Vale O sea Primero es el blanco O sea Primero es 0 Luego es El amarillo Que es el 6 Luego es el verde Que es el 3 Luego es el rojo Que es el 9 Y luego es Por último Es el 4 Que es el azul O sea El código sería 06 394 Y aquí 06 394 A ver si Está bien Y creo que tengo Que ponerlo Aquí Ok Ya está Ah mira Ah perfecto Vale Tenemos 7 Vale Ah mira Podemos pasar por aquí Ah no Vale Ya tenemos Otra gemita más Ahora pues Supongo que habrá Que investigar un poco Para encontrar Más gemas Supongo Lo que sé Que no encuentro Ninguna más Por aquí No hay ningún Puste Luego esto Ah Creo que entiendo Esto O sea Creo que hay que ir Por aquí En el mundo este Y hay que ir aquí Ok O sea Vale Por aquí Por aquí Es como una especie De serpiente Y aquí hay como Una línea de meta Y supongo que aquí Habla algo Vamos a No sé si me voy a recordar Si no hago una foto A ver Una foto De este móvil Ahí está Está guapo La verdad Me quedan 25 minutos Que solamente voy a perder Pero bueno No pasa nada Vale Supongo que hay que seguir El patrón este raro O sea Creo que era aquí Ah Que susto Chao What Ah vale Por aquí Ahí está Luego es por aquí Vale Por aquí Efectivamente Luego es el blanco Luego seguimos Por aquí Sí Este Este Y este Ahí está Aquí hay un cofre Vale Me falta Una gema Vale La gema esa No sé dónde puede estar La verdad No sé si Estará en el Este mundo O en el otro Supongo que será En el otro Digo yo Vale Vamos a ver Otro mundo A ver si Encontramos Algo más Vale Y Seguramente Con la última gema Tendré que fabricar esto Y tendré que ponerlo En el farro ese Vale Esto no tiene nada que ver Vale O sea Hay que irnos Al A ver Estoy haciendo un poco De trampa Pero es que Si no tío Como que hago Pero bueno Claro La gracia sería En plan Que lo descubra yo Pero bueno Pero me gustaría Pasármelo Que sé Vale Entonces hay que irnos A este mundo Paralelo Y hay que irnos Aquí Y hay que darle aquí Y aquí Se nos forma Una especie De parkour Raro Ah vale Hay que Ah Eso no es De timing Hay que llegar ahí Vale Vale Ah no Pero se ha activado Ya Vale Ahí está Vale Hay que hacerlo Súper rápido Vale Un Dos Tres Un Dos Tres No Soy tonto Un Dos Tres Ah Vale Aquí Y aquí Aquí Vale ¿Vale? ¿Vale? Guau Vamos Ya tengo La nueva gemas Perfecto Lo que pasa Es que De los pistones No lo entiendo Supongo que Tendrá algo que ver Con el final O algo así Habrá que poner Una combinación Rara Vale Nos vamos a ver Otro mundo Ahí está Y crafteamos La Gema Esta Lingote de oro Claro que sí Y si puedo Hay que ponerla aquí Filo 1 Y que Tiene que dar Pisa minera What A ver Use Use its power To escape This place Regeneración No entiendo De nada Puede romper Cristal Vale Tengo que Hacer algo Con este Zombie Y este Cerro Acuerdo Un Per Cristal Supongo que Será Este Pero No sé Que Tengo Que Hacer Test Subject 2 Vale No lo quiero matar Por si Al caso No entiendo Que tengo que hacer Con este Zombie Tendré Que llevarlo Al otro Mundo O algo Así ¿Y dónde Le llevo A este A este Crack Ni idea No entiendo Nada Básicamente He soltado A este Zombie ¿Qué tengo que hacer? Test Subject 1 El 2 Al otro Mundo ¿O qué? No Sigue Estando Aquí Ni idea A ver Vale Estos Siguen Aquí Ah Me mate Por favor Voy a romper Todo A ver Que hago Pero no sé Que tengo que hacer O sea Rompo Cristal Sí Pero ¿Qué más? Vale Tengo que dejar Al zombie Aquí Puede ser No Qué raro Tío A ver Ahora me hago Otro What No en paz ¿Puedo romper Estos cristales? No O sea Tengo que hacer Algo con el zombie Pero no sé ¿Qué? ¿Qué hago? Con el zombie Tío ¿A dónde lo llevo? ¿A dónde? ¿A dónde? Dime tú ¿Dónde? Chaval Aquí Esto No sé O sea Básicamente He liberado Eh Liberado Esto Lo tengo que matar O algo Yo qué sé Lo voy a matar What A ver Ya está Ok Vale He matado a estos Pero no Creo que no era ese Seguramente Es el más tonto Seguramente Chaval Ah Igual Ahora Si libero a este Espérate A ver Aquí Resultado ¿Dónde lo llevo? Tío O sea No entiendo ¿Me tengo que matar? ¿O qué? Me ha dado una gema Pepita de oro What A ver Creo que no me está Diciendo bien Pero bueno O sea No entiendo Lo que hay que hacer O sea Me han dado una gema ¿Quién? ¿Dónde lo pongo? Aquí Crumpel cristal No entiendo nada No sé si la gema será Ok Ok Y ahora Ahora Ya sé Escape Que hay Te juro que Me hago Pero en plan Tío Madre mía Chaval Lo que me ha costado Tío Madre mía Me dio un montón Ahora Que me tengo que escapar Aquí sé Ahí está Pues ya he escapado Pues bueno A ver No está nada mal La verdad Me ha costado un poco He tenido que mirar Un video del señor pato Este Porque bueno Lo que pasa es que No me he dado cuenta De que había un cristal En el En el principio Y claro Era romper La llave No matar a los mobs Pero bueno Que pone Eh Va a decir que si Estamos grabando Esto por YouTube Pues que damos créditos Al mapa Ok Pues ya estaríamos Nos hemos pasado el mapa Espero que os haya gustado Posiblemente El siguiente video será En el Diversity 3 Que este es un mapa Súper largo Vale Solamente quería probar este Porque mira Me aburre y ya está Así que bueno Con la lluvia que cae ahora Así que Me voy Así que Adiós